Todas ellas, si ustedes se fijan en las personas mías, cuentan, narran un fracaso, es decir, son crónicas de un fracaso. En todas hay alguien que aspira a algo y que no lo logra nunca. Este pesimismo respecto a la sociedad que me rodea y a las trampas que nos tiende para que no logremos nunca conseguir esa pequeña libertad individual, ese pequeño recinto en el que nos sintiésemos libres, pues quizá esté reflejado también en la comedia. Pero mi primera lectura es siempre la de hacer reír, eso por descontado. A mí me gusta el humor, lo descubrí por casualidad porque el cine que quería hacer cuando estudiaba en la escuela de cine era completamente dramático y luego ya me enamoré de él, de la comedia, y en ella estoy desde que empecé con mi primera película hasta hoy. El rodaje fue espantoso, estuvimos a punto de pegarnos casi por un error de interpretación de Bardem porque era una escena en la que rodábamos en que había un director de cine y un plató. Y yo dirigía a los técnicos y Bardem a los actores. Él estaba de espaldas y yo decía a los técnicos, por favor, enfoquen aquí al director, pero me refería al actor que hacía de directo en la película. Pero Bardem estaba yendo todo el rato al director porque nos habíamos juramentado a los dos que no había ningún director y que en ningún momento diríamos. Y claro, él creyó que me estaba refiriendo, que me mirasen a mí y entonces se volvió al director, soy yo, todo indignado y eso. Pero bueno, la risa que tuvimos luego por la noche pues ya fue maravillosa y a partir de ahí hasta hoy seguimos siendo amigos del alma. Yo soy como los toreros, ya llevo tres películas diciendo que me retiro cuando las termine. Y luego volvemos. Siempre hay presiones de gente amiga y de gente que no son amigos pero te ponen cebos que pueden llegar a tentarte. Y a lo mejor vuelvo, pero de momento mi propósito desde luego es yo no hacer nada me enriquece y no me produce la más mínima depresión como buen Mediterráneo. ¡Gracias!